Desde el cuartel general de Caraota Digital, quiero aprovechar para invitarlos el 30 de junio, el domingo 30 de junio, en el Centro Cultural Veo de a las 11 y 30 de la mañana, vamos a estar en el ensamble Gurrufío, los originales echando candela. Caraota Digital, directo al grano.